Ay, DJ, poneme en pensión Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Con fuerza Todas las manitos en el aire 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 Júgase con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas Te has marcado de mi lado pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá Y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá Y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí ¡Míclate! ¡Míclate! Todo el marito sin el aire Todo el marito sin el aire Como las manitos en el aire Como las manitos en el aire Como las manitos en el aire Júgase con mi vida, júgase con mis sueños y ahora te vas Te has manchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá Y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá Y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí J. Marcos J. Marcos Todo el marito sin el aire Todo el marito sin el aire J. Marcos J. Marcos J. Marcos